Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación Radio Católica, 101.7 de FM, presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé, con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este jueves 17 de marzo del 2022 Segundo jueves de cuaresma, del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa Cubierto de llagas Y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico Y hasta los perros se acercaban a la merle de las llagas Sucedió pues, que murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Murió también el rico y lo enterraron Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abraham, ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes Y Lázaro, en cambio, males Por eso él goza ahora de consuelo Mientras que tú sufres tormentos Además, entre ustedes y nosotros Se abre un abismo inmenso Que nadie puede cruzar Ni hacia allá, ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces, padre Abraham Que mandes a Lázaro a mi casa Pues me quedan allá Cinco hermanos Para que les adviertan Y no acaben también ellos En este lugar de tormentos Abraham le dijo Tienen a Moisés y a los profetas Que los escuchen Pero el rico replicó No, padre Abraham Si un muerto va a decírselo Entonces sí, se arrepentirán Abraham repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas Hemos escuchado este pasaje Del Evangelio de San Lucas Capítulo 16 Versículos del 19 al 31 El Evangelio de San Lucas Es el único que nos regala Este pasaje Del rico El pulón El pulón es Como ya lo hemos escuchado En el Evangelio Un hombre rico Pero no es tanto Su riqueza en sí misma Cuando en el Evangelio de San Lucas Se aborda el tema de la riqueza No se habla nada más De la abundancia Que una persona Puede tener en bienes En dinero O en bienes materiales Es más bien La relación De su corazón Con lo que tiene Aunque sea poquito Eso que tiene El prójimo No comparte Con el pobre Que está En su casa Pidiendo comida Pidiendo atención Pidiendo cariño Pidiendo afecto Cuando se habla De la riqueza Desde el Evangelio de San Lucas O de la pobreza Se habla Se habla de la relación Que tiene el ser humano Con los bienes materiales La forma Como se idolatra Aquí no importa Cuanto sea Sino la relación Idolátrica Que el ser humano Establece Con los bienes De la tierra Pobre Es también Otro concepto Que nos ofrece Jesús En el Evangelio de San Lucas Pobre es el que tiene Su corazón Puesto Totalmente En Dios Y eso le hace Fraterno Eso le hace Compartido Eso le hace Solidario Tener un corazón De pobre Es eso La persona Que a pesar De que tiene Bienes materiales Sabe Eso no es Un Dios No es para Adorarlo No es Para tenerlo Como un valor Absoluto Supremo Si no sabe Que los bienes Materiales Son solamente Medios Para hacer la vida Mejor Pobreza y riqueza El Evangelio de San Lucas El Evangelio de San Lucas Sobre todo Tienen Convotaciones Personales Pero que Trascienden Al mundo Del prójimo A la sociedad A los demás La relación Que entabla El ser humano Con los bienes Materiales Va a marcarle Su camino Fraterno O su camino Antiprójimo Shalom Hermanos y hermanas Hasta el próximo comentario Peregrinos Caminantes Vamos hacia ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.